Don Bartender está trendeando Y un río grabar te voy a enseñar Don Bartender está trendeando Con Guernán y Canata ¿Qué tal amigos de Trendeando? Les saludo a Don Bartender Como cada viernes trayendo lo mejor del bar Hoy tenemos yo creo que el trago más sencillo Que hemos hecho aquí en este segmento de Trendeando Sería un Lemon Drop Les digo de sencillo porque es muy fácil de hacer Y los ingredientes son bien pero bien poquitos Sería ron, azúcar y limón Eso se mezcla así Como pudieron ver es un trago bien sencillo para hacer en casa Como casi siempre lo que tenemos aquí en Trendeando Este trago que vivieron así lo hice con ron Pero si quieren en casa también lo pueden hacer con ginebra, tequila, vodka Es simplemente aflojarlo con bastante hielo Y mezclarlo con azúcar y limón Ya saben que cualquier cosa que tenga que ver con el bar Lo pueden buscar en mis redes sociales como Don Bartender Si no nos vemos aquí la próxima semana en Trendeando Ya sabes esta nota y muchas más las puedes encontrar en nuestro canal de Trendeando Dos tareas importantes Te suscribes y la compartes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!